Música Se piba haciendo una bomba, con tierra o con las balas Te matan cuando no aprenden, censuran las palabras Te matan cuando no aprenden, censuran las palabras Música Música ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Ese prisa va a matar! ¡Cuándo es la pelea esperanza! ¡Tienes a que botan por! ¡Acompañado de maracas! ¡Y con gaitas y tamboras! ¡Y armado de una buena danza! ¡Me dieron pago de cumbia! ¡Lo mandaron pa' su casa! ¡Le dieron pago de cumbia! ¡Y lo mandaron pa' su casa! ¡Oh, oh, oh! ¡Se matan cuando no aprenden! ¡Se censuran las palabras! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ese simpatía es una bomba! ¡Por tierra son las balas! ¡Me matan cuando no aprenden! ¡Se censuran las palabras! ¡Se matan cuando no aprenden! ¡Se censuran las palabras! ¡Se matan cuando no aprenden! ¡Se censuran las palabras! ¡Se matan cuando aprenden! 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 ¡Gracias!